La seguridad de los campechanos El Código Penal fue precisamente para modificar los castigos y las sanciones a todas aquellas personas que cometen delitos graves como este. Se dejó muy claro las sanciones a delitos como la violación que se incrementó en los años de prisión a las personas que cometan este delito. Para delitos como el asalto, como el mismo secuestro y el robo también fueron considerados en esta propuesta. ¿Están suficientes los recursos que están aplicando en la construcción en partición de justicia? ¿Compran infraestructura y equipos? Yo creo que de acuerdo a las necesidades de nuestro Estado, tenemos las condiciones para garantizarle la seguridad de los campesinos. Sin embargo, nada es suficiente. El crecimiento o el escenario de la expansión de la Manta de Banda siempre exigirá a la autoridad mayor ascensión y responsabilidad. Este es un caso que se da en el municipio, pero también en el sur, en la situación del Estado, es más continuo el robo, el asalto. Hay que poner atención a ellos. Esos delitos del orden común se suscitan no solamente aquí en el municipio de Campeche, se suscitan en todos los estados, se suscitan en todos los estados de la República y en todo el mundo. Y cada autoridad tiene su responsabilidad para garantizarle a los ciudadanos.